El niño maravilla, Bolt, y su Bey, Boltriec, mostraron al mundo su asombroso espíritu Blader. Inspirado por Bolt, Iger crea a su compañero, Achillex, con quien tuvo una turboaventura. Ahora, ¡conozcamos a nuestro nuevo héroe! ¡Hola, Bladers! Soy Dante Corio y este es mi Bey, Ace Dragon. Cuando entrenaba con el legendario Bolt Ahoy en DC Soul, nos mostró su nuevo Gamma Bey, Sword, Boltriec, quien adquirió un poder tremendo. Supongo que es el Hyperflux. ¡Asombroso! Luego fui a entrenar con el equipo de mi tío. ¡Las victorias! Hay un montón de Bladers poderosos, pero ojalá se cuiden, porque Dragon y yo llegaremos a la cima en Beyblade Force Rise. ¡Let it rip! Así es, Beyblade Force Rise está por llegar. ¡Increíble! Pero igual de increíble es el nuevo estadio Hyper Spear. ¿Por qué no les enseñamos unas batallas? ¡Ja! ¡Me parece perfecto! Usaré a Ace Dragon D5. Y yo usaré a Pushinashindra A5. ¿Qué onda con la banda? Bueno, es que Arman cruzaba a los en la serie y pues pensé que sería chido. ¿Debería raparme? Está mucho más largo que el de Dante. Te hace falta, pero no. Mejor. ¡Juguemos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Let it rip! ¡Lora! ¡Atrás, papito! ¡Oh! ¡Oh, amigo! ¡Oh! ¿Cómo es que no te alcanza a hacer nada? ¡Oh! No sabes cómo funciona este estadio. ¡Oh, no importa! ¡El poder de Ace Dragon puede hacerlo! ¡No importa qué forma tenga el estadio! ¡Sé que puedo dominarlo en el primer momento! ¡No es cierto! ¡Oh! ¡Mentira! Eso sí se lo... ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ah, vaya! Creí que la tenía ganada. ¡Ay, recuerda que Ace Dragon es de tipo ataque! Su duración es muy baja. ¿Dura qué? ¡Ah! Déjate explico. En la parte de atrás de la caja hay una gráfica con dos lados. A la izquierda está la duración, que se refiere al tiempo total que el ve y gira. Y a la derecha está la frecuencia de descenso. Y es con cuánta facilidad y frecuencia sube al borde para caer al ring de batalla. ¡Oh! ¡Interesante! Entonces... El estadio se divide en ring de batalla, borde y pared vertical. Y es por eso que las puntas de desempeño son tan esféricas, para que puedan deslizarse apropiadamente, ¿cierto? ¡Exacto! ¡Wow! ¡Eres muy lista! Todo está en los ledes. ¡Déjame hacer la prueba máxima! ¡Sé que esta vez me irá mejor! ¡Cree que nunca lo dirías! ¡Prepárate para enfrentar estos 10 Beyblades! ¡Let it! ¡Vamos, Dragon! ¡Bien, Hacho! ¡Vamos! ¡Ay, dos dragons! El verde y el blanco. ¡Oh, te esquivé! ¡Yo te esquivé a ti! Sí, nos esquivamos mutuamente, pero mira, estamos en la recta final de la batalla. Tenía que ganar a un dragon. ¡Ahí va! ¡Qué bueno, trato, allá va! ¡Estuvo fantástico eso! ¡Un gran inicio! ¡Muy cerca, asistente! ¡Uy, ese cargo él se defiende bastante bien! ¡Un poquito, poquito! ¡No me vengas! ¡Es que no aguantas nada! ¡Oh, vaya! ¡Ok, ok! ¡Cara la batalla me hago más fuerte, asistente! ¡Toreado! ¡Qué onda, me estás... ¡Eh! ¡Eres experta esquivando mis ataques! ¡Nada! ¡Qué bárbara! ¡Me costó mucho tiempo darte un ataque! Es que aparte, Paco, no, para arriba. ¡No me das! ¡Tonchiquito! ¡Oper! ¡Oper! ¡Tragón! ¿De qué podemos lograrlo? ¡Listo! ¡Solo tenemos que atacar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bien! ¡Ah, allá! ¡Sol, ponte! ¡Oh, poder de los protagonistas! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, si no aguantas! ¡Ah, está! ¡Ah! ¡Devuelvemos! ¡Devuélvelo! ¡Oh, no! ¡Yo te devolveré este ataque, asistente, en cuanto puedas acercarme y darte! ¡Ahí va! ¿Qué pasa? ¿Cómo es que no lo...? ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Sí! Ya ves, eso pasa por no pillar. ¡Ah! ¡Uy! ¡Bien hecho! ¡Tómalo! ¡Cá desde arriba! ¡Dragón! ¡Ey! ¡Uy! ¡Eso es tuve que ir a la asistente! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ya estoy detenido! ¡Oh, no puede ser! ¡Páquate un sartorete! ¡Te pegué desde abajo y no fue suficiente, asistente! ¡Ocupadme, chiste! ¡Dale! ¡No! ¡Vamos a apostar! ¡Oh, no, no, no! ¡No es necesario! ¡No! 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 ¡Aquí, atrás! ¡Uy! ¡Aquí, atrás! ¡Mira cómo te cago desde arriba! ¡Oh, no! ¿Por qué te vas? ¡No te tenías que quitar! ¡Se quedó arriba! ¡Nabas como no! ¡No, no! ¡No! ¡Sabías lo que te esperaba! ¡Yo soy un bey de paz! ¡Yo soy un bey de paz! ¡Pero todavía puedes recibir un último paz para derrotarte! ¡Qué divertido! ¡Claro, Ace Dragon es increíble, pero... ¡Déjame probar con Glyph Dragon de 5! ¿Otro Dragon y este rojo? Bueno, veamos qué puedes hacer. ¡Ahora es turno de Glyph Dragon! ¡Uy! Mejoré mi resistencia, asistente, así que prepárate. ¿Prépárate de resistencia? ¿Qué? ¡Por supuesto! ¡Oh! ¡Bien hecho Glyph! ¡No más! ¡No más! ¡No! ¡Azú contra el rojo! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Espera, espera, asistente! ¡Oh! ¡No fue tanto, eh! ¡Pasalla de trajo! ¿Cómo no vas a subirlo tan fácil? ¡Miren! ¡Oh! ¡Esta, está, está! ¡Quería subir, ahí está! ¡Ya subí! ¡Bajé! ¡No! ¡Otro vez! ¡Oh! ¡No! ¡Ese estuvo cerca! ¡Vamos Glyph! ¡Eso! ¡Qué ramazo te diviste! ¡Ya está! ¡Déjeme ir! ¡No, no, no! ¡Ur! ¡Hora! ¡Eso fue uno de regreso! ¡Toma! ¡No! ¡Creo que fui yo que te causó más daño! ¡Observa! ¡Toma el que me da el mi cojo! ¡Ese! ¡Bija, brija! ¡Botter Spinks tiene un color bastante atractivo! ¡Pero no me dejará ciego! ¡Llamativo diría yo! ¡Sí, sí, sí! ¡Podería distraerme! ¡Pero! ¡Uy! ¡Ok! ¡Sí me distrajo! ¡Pero te salió contraproducente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Oye! ¿Qué pasa con Ashindra? ¿De verdad no puedo darle? ¡Está enojo! ¡Ja! ¡No lo suficiente, asistente! ¡Sí lograste una buena esquivada al principio! ¡Pero no tendrás el tiempo de giro suficiente para superarme! Bueno... ¡No! ¡Te lo dije! ¡Viene! ¡Ah! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Sube! ¡Baja! ¡Sube otra vez! ¡Sube y baja! ¡Sube y baja! ¡Un jueguito! ¡Dale! ¡Oh! ¡Me pegaste intensamente! ¡Uy! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Es lo que veo! ¡Pero te lo regreso! ¡Ahí está! ¡Ya lo tienes! ¡El doble de tamaño que yo! ¡Oye, sí! ¿Qué te pasa? ¡Ogre está chiquito! ¡Perdona decir! ¡Bastante rudo! ¡No podemos subestimarlo! ¡Esto fue poderoso! ¡Ley Sprap! ¡Mira esa velocidad de botre! ¡Pero que me lo hiciste! ¡Oí está! ¡Te tengo! ¡No! ¡Te atrapé! ¡Ya no aguantas nada! ¡Estás atrapada! ¡Se puede incendiar ahí! ¡Pum! ¡Oh! ¡Sí va! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No me dejaré! ¡No me dejaré vencer! Bueno, y yo veo que sí, pero no te dejas golpear tampoco. ¡Nada! ¡Déjame! ¡Esto se vuelve una batalla dinámica e intensa! ¡Máxima velocidad! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Puesame! ¡Oh, no! ¡Yo quiero otra vez! ¡Bien! ¡Esquívalo, Kripp! ¡Tres, dos! ¡Listo! ¡Uy! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Dien! ¡Baló! ¡Uy! ¡Ah! ¡Sí que otra vez se responen! ¡Ambos somos tipo resistencia! ¡Veamos quién dura hasta el final del combate! ¡Uy! ¡Uy! Que creo que sigo de pie y tú también, así que esto no acaba, asistente! ¡Uy! ¡No acaba hasta que se acabe! Sí, literalmente, no podemos terminar antes de que se acabe, porque si no, no terminaría y está a punto de acabar. ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Atención! ¡Oh! ¡Me encanta este estadio! ¡A mí también! Así que, ¡vamos a... ¡No, no, no, no! ¡Espera, espera, espera! ¡Déjame intentarlo una última vez con Rock Dragon D5 de tipo defensa! ¿Qué? ¿Otro? Bueno, ¡adalante! ¡Vamos, Rock Dragon! ¡Vamos! ¡Pues eres tu de tipo defensivo, asistente! ¡Te irá contra Fox! ¡Sí, sí, sí! ¡Tengo bastante bien! ¡Ja, ja! ¡Tu respuesta ahí está! ¡Gracias! ¡Rock Dragon! ¡De nuevo! ¡Uy! ¿Puedo defenderme de tus ataques, aunque técnicamente eres equipo equilibrio, pero pegas demasiado fuerte? ¡Oh, ho, ho, ho! ¡No, nadie me mata! ¿Qué crees? ¡Oh, no! ¡Uy! ¡Te vuelvo en la victoria! ¡Démonos! Me dio miedo verlo tan arriba y que fuera a caerme tan... Olvídalo, ya no tengo miedo. ¡Otra vez! ¡Salt, salt, salt! ¡No, no! ¡No, no! ¡Te persigo! ¡Son carreritas, asistente! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡De verdad es increíble cómo se quedan arriba! ¡Y te apuntan para caerte con toda la fuerza! ¡Ay, ay, ay! ¡Resistencia! ¿Quién gana? ¡Uy! ¡Una! ¡Dejé caer al Rink de los ojos! ¡Bueno, veo que allí te vas a estar más por el borde! ¡Uy! Pero me mató. ¿Viste? Te di dar una vuelta en un segundo. ¡Rock Dragon es sumamente poderoso! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Uy! ¡Uy! Lo quería sacar. ¡Sentí la intensidad de tu movimiento! Si lo ves, está brillando. Está como... ¡Eso parece totalmente... Pero Rock Dragon no se distrae con un bait tan llamativo como Solar Sphinx. ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Uy! ¡Eskívalo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Utra piedra! ¡Ahí te vas! ¡Ahí está! ¡Ni siquiera tú dominas el estadio! ¡Lo veas asistente! ¡Con cada batalla he aprendido a usarlo! ¡Más bien! Mejor es también que nada. ¡Oh! ¡Todo influye! ¡Todo influye! ¡Y! ¡Oh, no! ¡No debo confiarme! ¡Oh! ¡Rock Dragon! ¡Eee! ¡Ok! ¿Y a mí qué no puedo confiarme? ¡Oh! ¡Oh, no! ¿Viste eso? ¿Eso es legal? ¡Oh! Supongo, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Espera, no fue peor. ¡Oh! ¡Oh, girl! ¡Eee! ¡No! ¡Oh, brr! ¡Oh, brr! ¡Oh, brr! ¡Espántate! ¡Oh! Como que sí se asustó de... ¡Oh, no! ¡Hora! ¡Me entró contra el suelo! ¡Tómala! ¡Qué horrible fue eso! ¡Batalla final! ¡Dos, tres! ¡Espántate! ¡Espántate! ¡Uy! ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vámonos de ahí! ¡La verdad! ¡Se vea! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Perdón! ¡Es que me divierto deslizándome por todo el estadio! ¡Oh! ¡Eh! ¡Qué suave! ¡Sí! ¡No puedo tener suficiente de estas batallas! No me digas que tienes uno de tipo equilibrio. No, pero tengo un Ace Dragon verde. ¿Quieres probar? Estaría chido, pero... No, mejor vamos a dibujar. ¡Me parece bien! Dante Koryu es un Blader estudiante de Vesesol, quien tuvo la oportunidad de presenciar el Hyper Flux en el Voltric de Bolt. Dicha luz lo inspira a crear su propio Gamma Bey, Ace Dragon. Es así como viaja hasta Japón y se une al equipo victorias, buscando volverse más fuerte y conseguir el brillo del Hyper Flux para su Dragon. Así que prepárense, porque las aventuras de Dante están por ascender. Y este es Dante Koryu, con todos sus dragones. ¿Cuál es su favorito? Ahora sí, ya saben, suban a Instagram su dibujo con el hashtag BeyDibujos. No se olviden de etiquetarnos y a la cuenta oficial. Y ya saben que si quieren aparecer en el siguiente capítulo, no debe venir ni su nombre real ni tampoco su firma, ya que si la ponen no podemos mostrarlo. ¡Ya queremos ver todos sus dibujos! Pero por ahora ha sido todo. Cuídense mucho y... Hasta el próximo video. ¡Ven... ¡Flighters!